¡Señoras, señores! ¡Qué bueno que están conmigo! Soy Sánchez Gras en América, con lengua de acero y terciopelo. Durante una entrevista telefónica con la cadena Fox, el expresidente Donald Trump argumentó que algo había cambiado con el presidente ruso Vladimir Putin. Trump dijo que Putin parece ser diferente y agregó que no era la misma persona con la que había tratado en la Casa Blanca. Putin es una persona diferente, dijo Trump, cuando se le preguntó si respetaba o no a Putin. Él dijo, te diré algo, me llevaba bien con él y mira, me llevaba bien con él amando este país. Él ama a su país, de acuerdo, pero él es una persona diferente de lo que era. Él parece ser diferente, enfatizó Trump, se ve diferente, es una persona diferente. El periodista, en aras de profundizar, le dice, pero está acuerdo, es sólido mentalmente. Todo esto se lo preguntaron a Trump y él aseguró que no parece ser la misma persona. Esta es la evidencia de Trump vía telefónica con Fox News. Evidencia. Trump sostuvo que la naturaleza de su relación con Putin podría ser catalogada como decente. El expresidente dijo que le fue muy difícil sostener esa relación porque desde todos los frentes de la oposición se estaba impulsando la idea de la colusión rusa, lo cual impedía una relación franca porque sería mal vista. Los registros muestran todo, apenas podía comunicarme con Putin. Así lo explica el expresidente Trump. Evidencia. We had a decent relación. It was very hard because of the Russia hoax. And I told him, I said, you know, it's very hard for me to do anything for Russia and for you to do anything because these horrible, horrible people that are, you know, perpetrating this hoax, the Russia, 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 collusion nonsense. Minions of phone calls. I never made one to Russia. Think of it. Minions of calls. They went through the phone records. Minions of calls. Not one call to Russia. It was a total hoax. The relationship with Putin is a vital point in the enfoque of relations. Everyone talks about how to take it with Putin and not how to take it with Russia. As part of this conversation, the former president Trump told us that during his administration there were great achievements regarding the protection of the United States United States and the development of the arsenal armamentistic. Trump believes and still today that it is very important to be superiores because we are in a world of many changes, many changes, many transformations and we have to be absolutely superiores. Dejó de soslayo una idea. Dijo, yo no sé a dónde fue a parar ese armamento tan superior que consolidamos durante mi mandato, pero algo sí puedo asegurarles, la superioridad de Estados Unidos está garantizada respecto a Rusia en cuanto al tema bélico. Lo aseguró Donald Trump. Esta es la evidencia. 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 He's constantly using it, the nuclear word, and we never talk. We say, oh, he's a nuclear power, but we're a greater nuclear power. We have the greatest submarines in the world. Most powerful machines ever built. Most powerful. And they got built under me. Most powerful machines ever built. And nobody knows where they are. Mientras tanto, en Ucrania, el ejército de Rusia disparó un misil balístico hipersónico que destruyó un gran depósito subterráneo de armas en el oeste de Ucrania. Todo esto fue anunciado por el Ministerio de Defensa de Moscú. Si se confirma, sería esta la primera vez en la que Rusia emplea en esta guerra el misil balístico Kinsal, cuyo nombre significa daga. El proyectil fue disparado desde el aire, muy probablemente desde un caza MiG-31. Cuando le preguntas a los ucranianos qué saben de este disparo que para los rusos debió ser celestial y para los ucranianos demoledor, te encuentras con que hay calma a pesar de las bombas y las muertes. Mucha gente no se ha ido y pretende hacer su vida lo mejor posible. ¿Evidencia, por favor? La orientación que tienen los ucranianos es la de guardar silencio. Prevalece la idea de que si hablas a favor o en contra, le proporcionas información al enemigo. Por eso permanecen cautelosos o en silencio. Esta es la estrategia. Evidencia, por favor. El presidente Vladimir Putin ha destacado en varias ocasiones la apuesta de Rusia por los misiles hipersónicos que pueden viajar a más de cinco veces la velocidad del sonido. Las estadísticas son contundentes. Según el gobierno ruso, los Kinsal pueden volar a más de 6.000 kilómetros por hora y alcanzar objetivos a una distancia de hasta 2.000 kilómetros. Estos cohetes miden ocho metros de largo y también se caracterizan por su alta maniobrabilidad. El presidente Putin se jactó el pasado diciembre de que Rusia era el líder mundial en misiles hipersónicos que son difíciles de rastrear porque pueden cambiar la dirección en pleno vuelo. Moscú publicó un video de lo que indicó fue su ataque con misiles al depósito de armas en Deliatín, una aldea en el suroeste de Ucrania a solo 100 kilómetros de la frontera con Rumanía. En los Estados Unidos, la Suprema Corte y su nueva nominada centra la atención de la prensa. La jueza nominada a la Corte Suprema está haciendo sus declaraciones de apertura en la audiencia de confirmación del Senado para agradecer a Dios por sus bendiciones mientras su esposo llora cerca para agradecer a los miembros de su familia. Habla Kentayi Brown, la nominada hasta este momento. Evidencia. Y mientras estoy en el tema de la gratitud, también tengo que pausar para reafirmar mis gracias a Dios, porque es la fe que me mantiene en este momento. Incluso antes de hoy, puedo sinceramente decir que mi vida ha sido bendecida por encima de medida. Por cierto, los republicanos sugirieron que seguirían el historial de la jueza, un historial que está relacionado con la sentencia impuesta por ella a delincuentes sexuales. También estarán siguiendo su apoyo anterior a la teoría crítica de la raza y su aparente apoyo a la liberación de delincuentes violentos durante la pandemia del COVID-19. Ella agradece haber ido a vivir a Washington y hacer su carrera en la capital de los Estados Unidos. Así habla. Evidencia. The first of my many blessings is the fact that I was born in this great nation. A little over 50 years ago, in September of 1970, Congress had enacted two civil rights acts in the decade before, and like so many who had experienced lawful racial segregation firsthand, my parents, Johnny and Ellery Brown, left their hometown of Miami, Florida and moved to Washington, D.C. to experience new freedom. Y ahora, ahora el postre. La Junta Electoral de Georgia otorgó poder de citación al secretario de Estado de Georgia para obtener evidencia sobre una posible recolección ilegal de votos en las elecciones de 2020. Se investigará los datos digitales de 242 personas que visitan buzones para depositar boletas por correo. La denuncia dice que alrededor del 40% de los viajes ocurrieron entre la medianoche y las 5 de la madrugada. un horario adecuado para votar, un horario inusual para entregar las boletas. La investigación también está hurgando en el hecho de si los participantes en el esquema recibieron dinero por hacerlo. Se está hablando de 10 dólares por cada boleta que depositaron en un buzón no seguro. Te puede parecer poco 10 dólares, pero no sabemos cuántas boletas pudieron ser. Si multiplicas el número total que se está investigando por 10 pudo ser mucho dinero por ir entre las 12 de la noche y las 5 de la madrugada a pasar por al lado de un buzón a echar un paquetico. En Georgia, por cierto, es ilegal que terceros recolecten o entreguen boletas de voto en ausencia en los buzones. Una única excepción a la ley permite que los parientes inmediatos lo hagan. Mientras tanto, amanecerá y veremos. Más videos 3 2 2 en us